Ahí va la tierra, ahí. Activa izquierda, caldo la mano del círculo, un caldo de pie. Ahora lo que es la rienda derecha, activa izquierda, caldo. Bueno, meta el círculo, ahí, un caldo de pie, talón, un caldo con la espalda de rique. Toca el cabello con la espalda de rique. Ahí. Eso. Vamos a cambiar de mano del círculo, aguanta izquierda, activa izquierda derecha, corta. Activa derecha, y caldo. Bueno, buen cambio, Alicia. Transición, trote. Jalones, punto de pie, corrige. Eso es. Sigue la pista, alma, arquita la mano, alma, arquita la mano, sigue la pista, la colocación ahí, ativa. Un poquito más reúnen los trotes, linea central. Jalones, calones, izquierda, también, circulación, toda la izquierda. Ahí. Más circulación izquierda, más, más. Ahí. Vol. Derecho, mano derecha, calones, junta del pie, corrige. Bien. Calón. Diagonal. Vamos, campeada, tres. Bueno, muy bien. Calones, corrige. Corrige, calones, punto de pie. Bien. Transición, un golpe. Vamos, vamos, un momento. Vamos, un juego, abre la mano. Ahí está. Ahí está. Abre la mano, escale. Cuenta ley? Cuenta ley? Eh. Cuenta ley? Eh. Cuenta ley.